¿Cómo les va gente? Otro nuevo videíto acá en el canal. Necesito en esta oportunidad que conozcan a esta artista. Con nosotros, Leonardo Agustín, más conocido como Pupuncha. Pupu, te agradezco muchísimo el tiempo que me estás compartiendo para sumarte a este espacio de notas. Primero te saludo, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. Primero de nada, acá, bueno, sobreviviendo al calor. Dale. Vos sabés que está bastante complicado el tema del calor, no te voy a tomar mucho el tiempo, creo que nos estamos cocinando a fuego lento esta temporada, así que bueno, vamos al grano. Quiero que la gente te conozca, así que necesito que me cuentes ¿Cómo comenzaste con esto del dibujo? Bueno, en realidad, dibujar, lo que es dibujar, siempre lo hice desde chiquito. Sí es cierto que empecé, digamos, a tomármelo un poco más en serio, para así decirlo, cuando tenía ocho, que empecé a ir a cursos y aprender a pintar. Pero cuando sentí que quería dedicarme a aprender, a realmente, a profundizar en el dibujo, fue a los catorce, en segundo de secundaria, si no me acuerdo mal, que empecé a averiguar, a probar distintas cosas, que conocí el mundo también de lo que es la ilustración, el manga y todo eso, y dije, es por ahí. Eso es algo que me gusta mucho. Y nada, me llamó mucho, después conocí el concept art también, lo que es el concept art, y en este momento me encanta eso, tanto ilustración como concept art, me encanta poder mezclarlos también, entonces es como, a partir de ese momento dije, yo quiero esto. Pero bueno. Así que tenés como un origen ahí, a través del manga, nada, te hago un comentario al respecto, porque yo en mi generación apenas aparecía todo esto del manga, y era como que la gente que le gustaba el manga, no estaba todo el mundo acostumbrado, era más a lo tradicional, al tener por ahí un estilo en lo personal, mezclado entre lo tradicional y el manga, somos un poco excluidos así del medio. ¿Vos particularmente no te ha pasado, digamos, con el tema del estilo? ¿Lo has podido sobrellevar bien eso, no? Si te referís tipo que al inicio por ahí tenía un estilo de dibujo tirando al manga, sí me tenía, por ejemplo, profesores que era como, vos solo dibujas esto, y me decían, no, tenés que dejar, tenés que hacer otras cosas, o tenés que, no tenés que dibujarlo así, o para la escuela no lo hagas, y era como muy difícil, porque me decían, dibujo a una persona, y yo había aprendido a dibujar a una persona en estilo manga, y no me salía de otra manera, porque ya había, tenía la constancia de hacer dibujos de personas o de imágenes, en estilo manga, y la profesora era como, no, no, eso no es arte, eso no es dibujo, tenés que hacer otra cosa, y yo siempre era como, pues es mi trabajo, yo decido, te hice lo que me pedías, que era mantener la, no sé, te pedían hacer un dibujo con el fauvismo, y yo, te lo hice, tiene un estilo manga, pero tiene el fauvismo, listo, ya está, o sea, querías puntillismo, tiene puntillismo, tiene estilo manga, pero tiene puntillismo, ya está, o sea, no me podés, me ponían siete, porque yo no hacía caso, y de hecho esa profesora, un en día, bueno, hoy me llevo bien con esa profesora, porque mi madre trabajaba en el mismo colegio, entonces yo la, digamos, la conocí, conozco muchas de mis profesores, todavía mantengo relación con ellos, en el sentido de que, como trabajo en el colegio al que iba, me cruzo con alguno, y es como, sí, discutíamos mucho por este tema, y es como, bueno, está bien, pero bueno, ahora crecimos, ya superamos esas cosas, seguimos dibujando igual, pero no importa, no me entiendo. No, bueno, yo lo remarco, en este caso, bueno, casi sin saberlo, te lo preguntaba justamente por eso, porque siempre hago yo algún comentario con respecto a las experiencias que me comentan los artistas, y bueno, sé que en los comienzos, cuando uno decide ir por este lado del manga, quizás ahora no se da tanto, pero bueno, tiempo atrás era bastante complicado el asunto, uno, nada, tenía esto que vos me comentás, que era toda una suerte de, de bueno, no, dejémoslo por acá, tratemos de ir por este lado, entonces, bueno, nada, eso, quería destacarlo, más que nada porque seguramente, bueno, hay mucha gente que está del otro lado, que recién empieza, y qué sé yo, y como para dejar un registro de que, quizás no interesa tanto por ahí la opinión del mundo, si está bueno, ¿no?, ir por lo que a uno le gusta, y nada más. Pupu, te quería pasar ya directamente a la segunda pregunta, te quería preguntar, ¿en qué estás trabajando ahora puntualmente? Bueno, digamos que este año, decidí trabajar en mí, por así decirlo, que sería más de la creación de mi propia marca de dibujo, en el sentido de especializarme en, bueno, soy ilustrador, y quiero demostrar, o sea, quiero hacer un logo que me identifique, quiero hacer un, digamos, algo que me identifique como ilustrador, presentar mi trabajo, ser constante, entonces estoy como trabajando en eso, ¿no? Bueno, también es una idea ya vender cosas con mis dibujos, y ilustraciones, pero eso es como un poco, un paso más allá. Por el momento estamos como definiendo la marca, por así decirlo, de lo que sería el dibujo, y el dibujante, ¿no? Entonces es como la empresa, entre comillas, pero este, sí, ese sería mi proyecto, por así decirlo, en el que estoy trabajando, y estoy bastante orgulloso de poder decirlo, porque, bueno, es como, me puse las filas, por fin. No, está bueno que, que esto de gestionar, por ahí una empresa, te acomoda un poco las cosas, porque ahora cada ilustración que hagas, vaya a parar a donde vayas, para que sepa el público, una ilustración puede ir a parar, no sé, desde una taza hasta una remera, y bueno, ya tener una marca es un montón, es como que te lo encuadra, y te lo acomoda un montón. Estás re bien encaminada, o al menos re bien organizada. Te quería preguntar, así ya te libero, y no te molesto más, es como la pregunta más complicada que tengo para hacerte, ¿cómo te imaginás de acá a unos años? ¿Tenés alguna plataforma, alguna empresa en la que quieras trabajar? ¿Pensás, no sé, en hacer algo, más allá de lo que me comentaste, de la gestión de tu marca? ¿Pensás que tu carrera puede llegar a tal lugar, o se te pasa por la cabeza algo similar? ¿Pensás que tu carrera puede llegar a tal lugar? no, generalmente no pienso tan a futuro, porque suelo ser de las personas que se, digamos, como que decir, che, hagamos esto, y yo como, sí, sí, dale, 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 y por ahí llega el momento y es como, y no se pudo, o algo pasa, y no se puede hacer, entonces como que pienso más en, bueno, estoy en este momento, pasito a pasito. Pero, este, si es verdad que, en un futuro, me gustaría mucho, ya sea trabajar como ilustrador freelancer, es decir, no, por ahí no trabajar en una compañía estable, porque en realidad no tengo ninguna compañía, así allá como, oh, quiero trabajar en esa, este, sino que, me gusta más, el poder que, que una persona tenga la, digamos, me gusta tener mi tiempo, también, o sea, decir, vos me querés contratar, está todo bien, estas son mis condiciones, yo acepto las tuyas, si veo que son viables, y todo perfecto. Ponerle que, este, si llega en un momento, y por ahí, se me da la oportunidad de trabajar en una empresa, no sé, ponerle, hacer ilustraciones para, qué sé yo, una editorial durante un año, ponerle una cosa así, bueno, yo tal vez en ese momento lo piense y diga, bueno, lo estoy evaluando, y digo, está bien, está perfecto, me parece correcto, listo, vamos para adelante con eso, y lo vamos organizando, de esta manera. Pero en este momento, realmente, no me interesa trabajar tanto por ahí, en una empresa, concretamente, sino, ya te digo, hacer las ilustraciones. Es como que siempre pienso más en el ahora, y en el, bueno, qué voy a hacer la semana que viene, como muy lejos, ponele. Más que nada por, justamente esto, por la emoción que te puede generar en un proyecto tan a futuro, y de repente es como que se te caiga toda la ilusión por un error, entonces, nada, no me interesa en este momento, digamos, emocionarme demasiado por algo que no sé si va a pasar. Entonces, nada, pero, digamos que lo más a futuro que tengo, es esto de poder hacer, por ahí, pósteres, pines, no sé, llaveros, cosas con el estilo, con mis dibujos. Como que, un canónico que tengo, sería hacer una agenda, o una libreta, ese sería como el proyecto, como que, lo que más me gustaría, en un futuro, de poder hacer. Es como que, eso es lo que me planteé yo, más que nada. Pero, sí, esa sería mi respuesta, por ahí, un poco rápida. No, está bien, está bien. Hay veces que, que uno proyecta futuro, digamos, muy a largo plazo, y hay gente que, que va, como vos, paso a paso, digamos, va bien de a poco, para, para justamente lo que dijiste, por ahí no, no equivocarte, ni, ni cometer algún tipo de, de error. Así que, bueno, nada, agradecerte nuevamente, estos minutos que me, que me has prestado, te voy a despedir, a la gente que está del otro lado, sepan que, acá en la descripción, del video, van a tener todas las redes de Leo, así que, vayan a, a seguirlo, y, nada, me queda despedirlos, vamos a tener, muchas más entrevistas, en el canal que estuve, grabando, así que, estén atentos, suscríbanse, y todo ese asunto, me despido, de vos, Pupu, te agradezco, nuevamente, y nos estaremos viendo, ahí en Twitch, seguramente, porque, bueno, nada, nos encontramos solamente ahí, por el chat, pero bueno, nada, te mando un abrazo, y nos estamos viendo. Igualmente, muchísimas gracias, por la invitación de nuevo. No, gracias, gracias a vos, nos vemos gente.